para todo el mundo por telemicro internacional y digital 15 formalmente informar con ramón pastrano sabor y cocina tv show comienza ahora ya ustedes saben el chamaquito de puerto plata un servidor el chef lenin buscándose la como un toro para mantener los nueve muchachos esto es lo que va a estar pasando el día de hoy vamos a hacer unos tacos a la familia de ese mi gran amigo samuel van a ver unas cuantas cositas que usted va a aprender el día de hoy con esta receta y aparte de eso ustedes verán el compartir como la descendencia va alcanzando al maestro en la música esta receta paso a paso ustedes nada más la va a ir mirando porque tenemos mucho que conversar con samuel álvarez aquí en sabor y cocina tv show aquí estamos con el artista samuel álvarez un artista de esos que han triunfado república dominicana directamente desde puerto plata pero ahora está aquí en la gran murve llegaste a nueva york que tú hacía en puerto plata y cuáles son tus sueños con quién te gustaría cantar bueno gracias lenin por venir a este hogar que es el tuyo de puerto plata venimos a eeuu principalmente por buscar la educación a nuestros hijos allá teníamos ya lo que era nuestro proyecto samuel álvarez te de anamu con quien te gustaría estar en un escenario que es realmente realmente en la república dominicana que es nuestro país mi artista preferido juan vigueja me gustaría realmente estar en un escenario con él me encanta su música trato de interpretarla las veces que puedo dime si me va a querer soy hombre de poco habla con suelo no tengo na que ofrecer un conuca un gallo y un lucero y la luz de la acá venimos empezando en dúo trío haciendo cosas pequeñas pero realmente vamos a llegar paso a paso a nuestro objetivo que es alcanzar el tope de lo que podemos quiero ofrecer este mundo y no puedo y realmente sería un sueño si está al lado de él loco óyeme aquí se ha tocado aquí se ha cantado pero yo no veo que el bofe está de que bofe que tu hablas yo te dije que me hicieron bofe bueno señores la receta que vamos a preparar el día de hoy para nuestro querido samuel son unos tacos al estilo donald tron yo no puedo hablar mucho de donald tron así que ya ustedes han mirado los ingredientes pechuga de pollo para nuestro pico de gallo tenemos tomate cebolla un poquito diferente le vamos a poner apio limones ahí están los tomates usaremos también sour cream y el aguacate está por ahí también con tus aves en conciertos y tu bahía que estremece en lo alto sigue tu cristo que tu montaña embellece con sus dos brazos abiertos vamos ahora nuestro aguacate pico para hacer nuestro guacate pico de gallo hay aguacate pico del chulo vamos a poner un aguacate pico aquí señores para hacer nuestro guacate pico de gallo yo lo hago mezclado miren como queda vacío mucha gente hace el guacamole le voy a dar la técnica hoy como hacer un guacamole con un poquito de mayonesa y dura par de días en la nevera sin dañarse a todo el mundo se le daña el guacamole menos al chef Lenin el chamaquito del sazón cojan los trucos señores que es gratis todo lo que estamos dando aquí es gratis yo aquí poniendo mis tortillitas a calentar ustedes saben que la tortilla de maíz uno la compra y muchas personas piensan que se pueden comer así por ahí que calentarla como ya ustedes saben que esto es algo mexicano y los mexicanos tienen sus planchas estoy haciendo mis tortillitas calientes para todos ustedes las mujeres que están preguntando por ti que si tu eres soltero o casado díselos a ella tu quieres saber de ti casado una esposa maravillosa la única que más se puede decir Lenin tu que sabes de eso que es lo que tu dices están preguntando mujeres en el chat ahora mismo feliz hay una rica de Dubai el diablo ahora vamos a montar un taquito rico en la carnita aquí donde está pico de gallo encima ahí está eso vamos a ponerle un poquito de lechuga y ahora sour cream un poco de lechuga y ahora un poco de lechuga por aquí por aquí y otra un poquito de lechuga Vayan señores a Youtube A nuestro canal Sabor y Cocina TV Show Para que no se pierdan todas las recetas Que estamos haciendo Y ya ustedes saben el chamaquito que tiene el sazón Compartiendo con todo el mundo Humildemente Desde aquí de la ciudad de Nueva York Primer programa en la historia de este país Que se hace visitando las casas de las personas Y compartiendo lo poco que uno tenga Con los demás De eso se trata todo Ya ustedes saben Señores aquí terminamos Sabor y Cocina TV Show Con el Chef Lenin Esto es lo que hacemos nosotros Compartir en familia Aquí estamos con Samuel Álvarez Desde Puerto Plata para el mundo Un cantante con todos los ingredientes Que tenemos aquí el chamaquito del sazón La familia Álvarez Ahí están para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!